Hay una ciudad en América que se llama Silent Hill Donde tu peor pesadilla se hace real allí Tentas la presión de la atmósfera cargada en sangre Sabes que algo te espera ahí fuera pero que se esconde El miedo te recorre y corres atravesando la niebla Algo te golpea detrás, te caes y pierdes la conciencia Despiertas cubierto de sangre en un hospital raro Mientras monstruos deformes y extraños te están observando Tu corazón bombea más fuerte, se acelera Lentamente te rodean y te tapa la salida Te defiendes como puedes con un tubo en mano Movimiento brusco mientras le partes a uno el cráneo Sales por patas golpeando todo diestro o siniestro Ves cadáveres en el suelo o al menos sus restos Mientras piensas en como es posible que suceda esto Tu mente todavía no asume que todo sea cierto Pero los segundos pasan y no hay tiempo para duda Ten en cuenta que quieras o no te juegas la vida Tomas fuerzas de donde no existen, sigues la historia Y detrás, muerte más muerte, acabas frente a la iglesia Y quieres acabar con todo, de una vez por todas Paso firme, mirada perdida y manos apretadas Sabes que te estás dirigiendo a la última batalla Repasas cada detalle del plan por si algo falla Cruzas la puerta allá y está tan pálida y tan bella No hay ganas, te puedes creer que esto lo está haciendo una niña Pero no es momento de piedad si que dispara el arma Confina esta puta pesadilla con tu última bala No eres capaz, ella llora pidiendo tu ayuda Y cada lágrima caída resuena en toda tu alma Sueltas la pistola solo porque el corazón se ablanda Ella te derriba de un golpe con fuerza sobrehumana Te levantas como puedes resistiendo las heridas Se agarra del cuello y te estampa contra un muro cercano Le clavas el filo afilado del cuchillo en el brazo Te suelta bruscamente mientras que se retuerce El dolor que ella siente lo resientes en tu carne Pero sufriste tanto que ya todo te da igual Solo quieres poder darle el maldito golpe final Por eso coges la pistola y se la pones en la frente Disparas sin miramiento y se desploma al instante Una extraña voz de la nada susurra, despiértate Abre los ojos en el autobús, todo acabó por fin Miras el billete y pones sin retorno hacia Silent Hill